Si no sabes bailar yo te puedo enseñar Cómo mover los pies pero solo si tú me prometes pagar con tus besitos de miel Levanta la mano sacude tu cuerpo mira que fácil es Ven en la cadera de un lado pa'l otro ay que rico bebé Si me dices que sí ay yo me puedo morir Si me dices que no pierdo la fe en el amor baby dime Que sí porque te juro te haré feliz no me digas que no Ay bebé te lo pido por favor Un, dos, tres, cuatro Quiero bailar contigo toda la noche no importa na' Y que tu cuerpo sienta el ritmo de la felicidad Toma mi mano que no te importe que dirán los demás Haz que esta noche valga la pena dale no importa na' No importa na' Na na' Si el ritmo no puedes llevar No importa na' Na na' Si tú crees que no puedes bailar Na na' Toma mi mano y déjate llevar Ven y sienta este ritmo sienta este ritmo sienta este ritmo que te hace vibrar Jegéjate que baila Sue, zo, 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 sopa Na 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 Me gusta como tú bailas Me gusta como te mueves Aunque tú crees que no puedes, tu movimiento a mí me entretiene Ven, dale así, bien pegado, no te quiero ver cortado No te pongas a inventar que aquí ya no importa nada Si me dices que sí, ahí yo me puedo morir Si me dices que no, pierdo la fe en el amor, baby Dime que sí, porque te juro, te haré feliz No me digas que no Ay, rey, que yo quiero bailar con vos Un, dos, tres, cuatro Quiero bailar contigo toda la noche, no importa nada Y que tu cuerpo sienta el ritmo de la felicidad Toma mi mano que no te importa qué dirán los demás Haz que esta noche valga la pena, dale, no importa nada No importa nada, na, na Si el ritmo no puedes llevar No importa nada, no, na Si tú crees que no puedes bailar No importa nada, na, na, na Toma mi mano y déjate llevar No importa nada, na, na Ven y sienta este ritmo, sienta este ritmo Siento este ritmo que te hace vibrar Para que vos venezuela Maribel Lupa No me importa nada, no me importa nada No me importa nada, na, 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 na No me importa nada, na, 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 na